El Código de las Familias es, sin duda, uno de los más debatidos documentos de la contemporaneidad cubana. Los intercambios formales e informales así lo avalan. No pocos disienten de los argumentos que plantea la norma. Algunos, por desdicha, mezclan aristas económicas o de otra índole en este asunto que tiene bases en el civismo. Desenmascara prejuicios y estructuras patriarcales heredadas de otros tiempos. De ahí que artistas e intelectuales granmenses opinen que esta es oportunidad de lujo para avanzar como sociedad. El Código de las Familias cubanas es un código, ante todo, humanista, ciertamente. Y algunas personas no hablan de una manera así superficial y no entran en los detalles. Y cuando entran en los detalles, miran el suyo solamente. Pero el código hay que mirarlo abiertamente, hay que leerlo más de una vez para comprender todo lo que trae de beneficio. Y no mirar el beneficio individual, sino el beneficio colectivo. Yo, honestamente, te digo que yo voto sí. ¿Y sabes por qué? Porque estoy pensando en el futuro del país, en el código para el futuro. Y pienso en mis nietos y pienso en las generaciones que vienen detrás, que van a recibir beneficios de los cuales, en un momento de mi vida, yo no pude disfrutar. Yo voy a votar que sí por el Código de las Familias. Porque, ante todo, cuando se dice que es un código del amor, para mí es un código del amor. Pero, ante todo, desde mi posición de activista, feminista, es un código por la equidad. Un código por los derechos de todas las personas. Del derecho que tienen las niñas, los niños, los jóvenes o adolescentes de que se les respete. De una educación sin violencia. Uno ve que es un código muy avanzado. Yo diría que demasiado avanzado para el techo patriarcal en que todavía vive la sociedad cubana. Es un código totalmente renovador, cubano, latinoamericano, con una visión total de la sociedad actual cubana. No por gusto es un código que está trayendo muchas contradicciones, muchos pensamientos encontrados. Muchas personas que apuestan por el no. Una inmensa mayoría que apuesta por el sí, como yo. Porque creemos en el carácter humanista del código, en el carácter renovador, en esa mirada que hace a todas las familias, a todos tipos de familias de la Cuba contemporánea actual y que no es ajeno a la situación que vive nuestro país. El código es respeto visto desde peldaños superiores a nuestras circunstancias. Es aceptar lo diverso, es integridad, es garantía de un mañana donde todos tengan derechos a vivir en sana paz con su sentir y el deber de avanzar inexorablemente hacia el futuro. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.